Hoy quiero platicarles sobre una herramienta sumamente útil, prácticamente para casi cualquier persona. Es el taller de contabilidad, donde con material didáctico completamente apegado a la análisis, con comprobantes, con CFDIs, con estados de cuenta y con una serie más de documentos, vas a poder apreter lo que es la práctica realmente de hacer los registros contables. Yo, Lizeth Tellez, voy a impartirlo para ti durante 60 horas, en donde pacientemente vamos a poder analizar cada uno de los puntos que debes de tomar en cuenta en tu día a día. No importa si tú no tienes conocimientos de contabilidad, no necesitas ser un contador titulado, necesitas saber leer y escribir y tener ganas de aprender. Actualmente la profesión contable tiene cabida en cualquier empresa. Se ha vuelto muy importante el cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, aunque tú no tuvieras una carrera, sería fácil que aprendieras y que pudieras laborar posteriormente como un auxiliar contable en la empresa. Y si posteriormente tú quieres continuar estudiando, pues ya tienes bastante armas para poderlo hacer. Sin embargo, sé que muchos de ustedes adicionalmente ya están estudiando. Por lo tanto, pueden reforzar los conocimientos que están teniendo en la escuela. Los van a comprender más fácilmente y sobre todo van a poder ir ahorrando tiempo. ¿Esto qué significa? Significa que ustedes pueden estar a la par de sus estudios llevando la práctica, pero con la gran ventaja de que lo pueden hacer en los tiempos que ustedes requieren, en los horarios libres que tienen entre casa y clase, o bien en los tiempos que pueden en un momento dado a cualquier hora del día. Esa es la gran ventaja de llevar un taller práctico totalmente en internet. Así es que si son estudiantes, si son auxiliares contables, secretarias, contadores sin práctica, que en un momento dado tal vez están trabajando en gobierno o no estuvieron, o recién egresaron de su carrera, o bien quieren actualizarse, pues tenemos una serie de módulos que les pueden servir. El taller de prácticas fiscales también lo pueden tomar los abogados para entender más precisamente todo lo que son las obligaciones contables. Y desde luego que los empresarios, para que puedan tener buena comunicación con sus auxiliares, con sus contadores, y sobre todo comprender la serie de obligaciones en las que están involucrados con sus actividades empresariales, sean profesionales también o cualquier otra. Incluso las personas que no tenemos ninguna actividad relacionada con el SAT, podríamos también hacer uso de este taller para poder conocer los resultados que tenemos en nuestras actividades, pues personales, en cómo llevar nuestros registros de nuestros gastos, de nuestros ingresos, y hasta saber, pues, si estamos saliendo con ganancias o con pérdidas. Todas estas personas podríamos comprender muy fácilmente este tallín. Vamos a desarrollar un temario que nos permita a todos comprender desde qué es la contabilidad, cómo se llevan, cómo se hacen los registros contables, qué obligaciones nos impone el SAT respecto a la contabilidad, y sobre todo, dónde las vamos a obtener, qué partidas son las que debemos registrar, y sobre todo, las vamos a identificar en la realidad, en la práctica, con objetos tangibles y con documentos reales, bueno, casi reales, sacados precisamente de la práctica para que los podamos tomar y podamos aprender incluso a organizarlos y sacar precisamente de ellos la información para poder hacer los registros contables. Vamos a probar lo que es un catálogo de cuentas y vamos a adoptar el del SAT para que precisamente con esta información tú puedas en cualquier momento hacer en la práctica un trabajo relacionado con contabilidad. Hay que ver qué normas están relacionadas y saber identificar esos documentos para clasificarlos correctamente y poder hacer los registros respectivos. veremos pólizas, veremos también cómo se hace la captura de esta información en sistemas de cómputo, para lo cual vamos a poder alimentar todos esos registros contables que vayamos elaborando. Obviamente aprenderemos cómo se archivan y también cómo se pueden obtener los documentos básicos que son los estados financieros y las razones financieras para poder hacer un análisis de las actividades que nosotros llevamos a cabo o tenemos relacionadas en esa contabilidad. Esto es la información financiera que nos debe de servir para tomar decisiones. Completamente práctico, esto tuya va a ayudarte con documentos y registros durante todo el curso. Documentos como facturas, como notas de crédito, notas de venta, comprobantes simplificados, tickets de camión, cheques, estados de cuenta, pagarés y muchísimos otros más. A final de cuentas, veremos también actividades del día a día, cómo son las ventas, los gastos, las compras, las adquisiciones de activos, crédito, las ventas de los mismos. Lo que en la práctica vamos a realmente necesitar, saber y poder, en un momento dado, recurrir a las fuentes de información para poder hacer lo correcto y poder hacer el análisis de los documentos para no equivocarnos en los registros. Todo esto vamos a poder lograr precisamente porque vamos a tener documentos casi reales, hechos específicamente para esta práctica didáctica. En cualquier momento, tú vas a poder, una vez que curses este taller, pues iniciar tus actividades directamente en la práctica y entonces ya no vas a tener que después de estudiar, pues llevarte uno o dos años en practicar. Ya vas a tener bastante posibilidad de emplearte rápidamente después de tomar el curso. La serie de documentos que nosotros te vamos a hacer llegar, te lo van a permitir y obviamente el soporte de dudas que vas a tener durante las 60 horas que va a incluir este taller, pues te va a permitir fácilmente entender toda esta serie de, pues que muchas veces le llamamos problemática de los registros de los negocios o de las actividades, pues que incluso se tienen que mostrar al SAT. Como te decía, vamos a hacer la captura incluso de información en programas de cómputo, es profesos para llevar la contabilidad de los contribuyentes, de tal manera que también eso tengas de ventaja, que no necesites llegar a ver qué aprendes. Afortunadamente, la mayoría de los sistemas son muy amigables y sobre todo te permiten conocer fácilmente de qué manera se alimenta la información. En nuestro caso, vamos a utilizar el sistema COI de ASPEL, que es bastante amigable y además nos están permitiendo como distribuidores, pues ofrecerte una licencia por el tiempo que dure nuestras prácticas contables, que van a ser precisamente esas 60 horas. Vas a recibir además directamente el archivo con todos los documentos que vamos a utilizar para que los puedas imprimir y tener listos para la práctica. Pero si no lo quieres hacer, también te podemos hacer llegar el compendio de documentos completamente impresos, recortados y listos para usar. Obviamente, en este caso, tendrán un pequeño costo extra por el flete que se tendrá que pagar, pero si de una u otra manera tú podrás hacer tu práctica fácilmente. Te recomendamos que posteriormente tomes algún curso de los que están completamente relacionadas con la práctica contable, como es el de registro para efectos fiscales, donde además de poder hacer los registros que son necesarios también para efectos del SAT, vas a poder hacer un análisis más profundo de las repercusiones que tiene cada uno de los documentos y cómo se deben de aterrizar para poder saber qué ganancia tenemos para efectos fiscales. Esto implica que veremos ingresos acumulables, deducciones autorizadas y sobre todo impuestos como el ISR, el IVA, el IEPS y que vamos a aprender a determinar pues esas bases para posteriormente si se quiere pues calcular los impuestos. Este taller es sumamente recomendable para llevarlo a cabo hasta simultáneamente con la práctica contable. Sin embargo, será completamente tu elección decidir si lo quieres adquirir de inmediato o quieres posteriormente irlo analizando. A final de cuentas, los registros contables que tú vas a aprender en el taller de prácticas fiscales va a ser, perdón, de prácticas contables va a ser precisamente la base para poder llevar a cabo los registros fiscales. Pero no te preocupes, si no tomaste el taller de prácticas contables, de todas maneras puedes tomar el de prácticas fiscales. pero desde luego será interesante tomar los dos porque tendrás una información más completa y tus dudas seguramente se van a eliminar por completo. Tendremos también otros talleres completamente prácticos relacionados con elaboración de nóminas, con elaboración precisamente de los FDIs de esas nóminas, de manejo del sistema COI de contabilidad y del sistema que también es de ASPEL sin necesidad de que tomes los talleres prácticos o fiscales. Seguramente el conjunto de todos estos talleres te va a volver pues si no eres profesionista sí un completo conocedor de la práctica de lo que es básico en cualquier tipo de negocio. Así es que puedes emplear tu tiempo libre o tu tiempo fuera de tus actividades rutinarias y administrarlo a tu gusto ya que una vez que tú adquieras cualquiera de estos talleres tú serás el que decide cuántos minutos o cuántas horas al día le dedicas y cuántas veces quieres hacer nuevamente el repaso de todos los conocimientos. Seguramente va a ser una herramienta indispensable para tu actividad sobre todo si eres estudiante como dije si eres ya un contador egresado que quieres practicar o no tienes la práctica si eres empresario o si eres abogado o si eres cualquier persona que quiere prepararse para tener un mejor ingreso y poder tener un trabajo seguro. Así es que contrata ya no te pierdas más este taller no pierdas tiempo obtien la práctica para que puedas realizar ese trabajo que tú deseas en forma inmediata. recuerda todos estos talleres están pensados para ti contrata ya no pierdas tiempo obtén la práctica que necesitas perfecciona tus conocimientos si eres estudiante obténlo si no lo eres y sobre todo logra un ascenso en su trabajo o bien ese trabajo que tanto deseas con estos talleres completamente prácticos estamos seguros que lo vas a lograr puesto que las necesidades de llevar contabilidad existen en cualquier tipo de actividad estamos para servirte